Bueno, mis chatitos, lo prometido es deuda, así que bueno, vamos a ver aquí los postres, lo único que salió de la nada, verdad, pero ya, miren, aquí hay unos panecitos que están muy ricos, ya aquí ya se robaron uno, aquí están las gelatinas de pistache, miren que ahorita se ven los bombones a las carreras, pero salieron rápido y furiosos, miren, y bueno, el pastel de tres pisos, cuando llegó derretido, se cayó, y bueno, pues ahí le ayudé a mi hermana a arreglarlo, y hicimos del mismo pastel que se cayó, pues ahí hicimos unos vasitos, aprovechamos ahí las bases, y bueno, aquí están estos panecitos, que es lo que les gusta mucho, gracias prima Nora, pues mis panecitos, a mí me fascinan estos panecitos, aquí están nuestros bombones chumbo, ahí están nuestros arroz con leche, que están muy deliciosos, la verdad, y bueno, pues si se fijan, está muy sencilla la decoración de la mesa postre, bonito, se ve algo sencillo y rápido ¿Este es de arroz con leche? No, ese es pistache, es gelatina de pistache con crema, está deliciosísimo, ¿y este qué es? Son pastelitos de harina, mmm, está bien, el pastel, tiene el pastel, el pastel, el pastel, el pastel, el pastel, el pastel, el pastel.. Este también es pastel, este es pastel, pero el pastel es chico, sí canister ¿Qué te parece que se va a salir? Primo, un saludo, primo. Primo, acá la cámara. Hola, hola, ¿cómo están? No, no sé, digan. ¿Listo mi saludo? No, esa es gelatina. Ajá, casi como flan. Es gelatina de pistache. ¿De pistache? ¿Usted la dice? De pistache. Ya está en YouTube si quieren entrar a ver las recetas. Es de pistache, mami. Es de pistache. ¿Quieres uno de estos? Vaya, que están los platos. Como que si les gustó el arroz con leche que se acabó, miren. ¿Qué quieres? ¿De cuál quieres? Es gelatina de pistache. Está bien, ¿eh? Sí. Los rumones. ¿Ya la probaste? No. Casi por lo regular siempre se acaba más el arroz. El arroz con leche. Ya quedan poquitos. Los bombones jumbo también tienen, la verdad, tienen mucho éxito porque están muy deliciosos. Las gelatinas, ahí vamos, miren, es lo que más les gusta a la gente en lo que es postres frescos ahorita, en tiempo de calor. Vamos a ver la comida. Vamos a ver la comida. Vamos a ver. Miren qué delicioso. Mija, ¿nos puedes decir qué es lo que hicieron? No, mamá, no vas a salir tú, mija, no vas a salir. A ver, pero recio que te oigan. Milanesa. Milanesa. Tortitas de cebrada. Tortitas de cebrada. Chicharrón. Chicharrón. Chicharrón en salsa. Vister ranchero. Vister ranchero. Este, de cebrada. Con chile de cebrado. Con chile de cebrado. Los chiles rellenos se acabaron porque yo le dije a mi hermana que era lo primero que se iban a acabar. Y carne de puerco con lopal. Carne de puerco con lopal. Arroz. Arroz. Y frijolitos. Y frijolitos. Y vean, la salsa, miren, se le dio un bajón a la salsa. Miren. Hombre. Allá está nuestra amiga, que un aplauso para ella, mis chatitos. Un aplauso para ella. Ella es la que hace los postres y la comida. Vean que sí haces postres también, ¿eh? Ok. Y ella hace este tipo de platillos muy deliciosos, así que. Bueno, pues nos despedimos. Oh, también nos faltó esto, miren. También aquí. De hecho, vamos a apagar esta cosa. Ah, ya que, ya está en la un. Miren. Y se me olvidó grabarles cuando hice esta cosa, se me olvidó, la verdad. Mil disculpas. Porque pusimos ahí el queso con leche y hay que estarlo revolviendo. Y agarramos esto, aquí los ponemos, miren. Tiene poquito esto, como que alguien lo agarró más. Y es todo, mis chatitos. Bye, mis chatitos. Lo prometido es deuda, así que ahí van a ver los postres y todo lo que van a ver. Ok, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!